El secreto es que no hay secreto. Es un trabajo, es un trabajo duro. Hay que analizar bien todo el proceso de compra, analizar qué es lo que tiene nuestra tienda y qué es lo que no tiene. Qué es lo que tiene que hace que algunos clientes durante el proceso abandonen y qué es lo que no tiene. Qué elementos le faltan para que la oferta resulte más atractiva, para que los productos sean más fáciles de encontrar. Es un trabajo de hormiguitas. Consiste en ir encontrando multitud de pequeños defectos o ir añadiendo multitud de pequeñas mejoras que hacen que un pequeño porcentaje que antes no compraba, acabe comprando. No hay secreto.